Buen día familia, espero que se encuentren bien. Así como me pudieron hacer llegar sus cartas sin problema alguno, espero lo mismo al momento de ver este video. Me sigue extrañando que el internado nos vio a comunicarnos directamente, pero si ustedes decidieron dejarme en sus manos, ¿quién soy yo para soltarlas?, aunque las manos que he llegado a estrechar aquí, son muy diferentes en las que están por aquí. Ya me estoy acostumbrando a la comida, al uniforme, a la gente, a la rutina. Leo tantos libros que si tuvieran que mandar a hacerlos de las arboledas por casa, ya no llevarían ese nombre. Pero la verdad es que cuesta cosechar los frutos de ese estudio. Pero supongo que eso es lo que pasa cuando juntas a los más listos de diferentes lugares, ellos, yo, alguien deja de serlo. ¿Ustedes creen que el sol temerá el volver a salir? La primera vez que me permitieron acompañarlos a trabajar, me dijeron lo complicado que era quedarse hasta tarde todos los días, pero que al amanecer, al salir el sol, el calor, los colores que traía, eran reconfortables. En cualquier momento dado, alguien en algún lugar está esperando verlo, pero no siempre se puede, o se podrá. Antes de que los breves momentos en los cuales no vemos el sol no lo sean, ¿no estaría este mejor escondiéndose después de un magnífico amanecer? Pudiendo así dejarnos únicamente el recuerdo de lo que era y no lo que poco a poco dejó de ser. Daré todo de mí para que sus noches de trabajo nos ayuden a tener mejores días. Adiós. 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 Gracias por ver el video.